Automax Semi Nuevos Premium, estamos en el 2400 Avenida Patria, sur, a mil metros de Avenida Moctezuma, y para Navidad tenemos... Iniciamos con Christy Klos, que nos presenta aquí en Automax Semi Nuevos Premium. Hombre, 2009, está nuevecita, ¿y cuántos kilómetros cree que trae? 4,300 kilómetros. Usted da un enganche de 208 mil pesos, y ya sabe, nuestro plazo desde 3 y hasta 48 meses. Solo aquí en Automax Semi Nuevos Premium. ¡Qué maravilla! ¡Qué regalo de Navidad! Es un 300 kilómetros. Enganche 130 mil 560. Y en este vehículo le podemos dar de 3 a 48 meses. Automax Semi Nuevos Premium. ¡Felicidades! Y ahora, ¡qué maravilla! Imagínense en la playa con este. Este es el que quiero yo. Pero bueno, pues si usted me lo gana, ni modo. Lo tenemos para usted en 1,768 kilómetros. Usted nos da de enganche 123 mil 200, y ya sabe, le damos crédito. Desde 3 y hasta 48 meses para terminarlo de pagar. Solo aquí en Automax Semi Nuevos Premium. Vimer BMW X650, 2011. 980 mil con 300 de enganche. Te van a dar hasta 48 meses. ¡Ven por él aquí a Automax Semi Nuevos Premium! Tenemos esta Jeep Liberty 4x2 Sport. Es color verde, modelo 2006. Precio, ganga, 160 mil pesos. Llanta de refacción. Está en perfecto estado la pintura, las fascias, todo. ¿Y qué tal el interior? Beige. ¿Como con verde militar? ¿Una cosa? Bueno. Venga señora, en esta se va de vacaciones seguro. Aquí, en Automax Semi Nuevos Premium. Ahora tenemos esta sí, esta sí. Es que yo me andaba equivocando, ¿verdad Mercedes Benz? Pues apúrese, venga por ella, porque se va a enamorar. Tenemos planes de financiamiento y créditos preautorizados, de acuerdo a tus necesidades. Pide una prueba de manejo sin compromiso, aquí en Automax Semi Nuevos Premium. Adiós.